No podría darte una impresión porque no he visto el libro, conozco la leyenda que hay a través del libro pero no conozco cómo están los libros, no los he visto todavía tangibles, no sé si están en internet, pero cada vez que hay una nueva edición de nuestros libros de texto siempre vamos a tener detractores, siempre vamos buscando a la gente que ya no es como era antes, ya no pasa esto, pero si atendemos los temas como lo deben de ser en las nuevas realidades cuando un niño tiene acceso a un teléfono con internet y que puede molestar un satélite para cualquier tipo de información, también debieran de ser los libros modernos y debieran de hablar los temas cara a cara como ahora se pasa. Se mencionan en algunos textos que dicen súbete para arriba, que está bien empleado, bájate para abajo o fuiste, dijiste, rasté bien que esto es todo. Bueno, yo hasta no ver no creer se me hace sorprendente, pero esos costumbrismos de llevastes, comprastes, en algunas regiones sabemos que la Real Academia de la Lengua dice que no podemos pluralizar las terceras personas, ¿verdad? Cuando conjugamos un verbo podría confundir al niño, pero vamos a ver en qué contexto está dicho, tal vez pueda ser una lectura que nos hable de una comunidad, pero si saco de contexto esa lectura propia y la satanizo, claro que va a ser un efecto muy desmoralizador para los padres, ¿verdad? Pero vamos hasta no tener el libro en las manos y poder conversar con los maestros, que esto lo vamos a poder ver ahora que se haga el diagnóstico para operar la nueva escuela mexicana, se van a trabajar con las comunidades, eso es lo que dice la nueva escuela mexicana, ya iba a poder opinar el padre de familia, el consejo vecinal y decir qué nos está pasando, porque si hay una polémica, qué interesante que tengamos un punto de partida, de lo contrario, acuérdense que antes se aceptaba el libro y ahí era, y al menos en mi infancia, soy un hombre de 52 años, le arrancaban en algún momento las hojas donde vendían los dibujos de los aparatos reproductores, ¿se acuerdan? Entonces eso nos pasó a nosotros, que ahorita sea una cuestión de gramática, pues qué interesante eso se corrige, se le pone el borrador y tan tan, sería muy interesante ponerle el borrador a unas cosas que nos hicieron daño con otras administraciones y que no se puede, no hay borrador mágico para hacer eso.